Nico, bleu, bleu, bleu Contigo tuve química desde que te vi Tú naciste pa' mí, yo pa' ti Muchas envidiosas no te quieren ver aquí Mami, no las hagas caso, eso no va a ser Mami, solo por ti Yo le llego a nada, le freno Solo por ti Hago lo que sea pa' verte feliz Mami, solo por ti Yo le llego a nada, le freno Solo por ti Hago lo que sea pa' verte feliz Mami, solo quiero comerte a ti Envíame el pin Y yo llego a buscarte No te va a perder Te miré, me sentí raro en un segundo, baby Sabes que entre tú y yo hay química Sé que no es solo eso, también es lo físico, ya Solamente ven que dejaste llevar Que te llevo de right back y hasta De todas las mujeres siento que eres la primera Y ese culo se ve que pa' mí no para cualquiera Tú te pones nerviosa cuando me acerco a tu boca Y ellas se ponen celosa Saben que tú eres hermosa, ya, ya Contigo tuve química desde que te vi Tú naciste pa' mí y yo pa' ti Muchas envidiosas no te quieren ver aquí Mami, no las hagas caso, eso no va a ser Mami, solo por ti Mami, solo por ti, ya Yo le llego a nada, le freno Solo por ti, ya Hago lo que sea pa' verte feliz Mami, solo por ti, ya Yo le llego a nada, le freno Solo por ti, ya Hago lo que sea pa' verte feliz Tu carita me enloquece Cada vez que se me aparece por la mente Mamacita, eres una obra de arte Te veo y solo quiero besarte Dime, nos vamos a cualquier parte Pa' irnos lejos de todo este desastre Que lo único que quieren es de mí Separarte Contigo tuve química desde que te vi Tú naciste pa' mí y yo pa' ti Muchas envidiosas no te quieren ver aquí Mami, no las hagas caso, eso no va a ser Mami, solo por ti, ya Yo le llego a nada, le freno Solo por ti, ya Hago lo que sea pa' verte feliz Mami, solo por ti, ya Yo le llego a nada, le freno Solo por ti, ya Hago lo que sea pa' verte feliz Nictive